Hace 200 años, la juventud venezolana acompañó al general José Félix Rivas a dar una heroica batalla por la independencia. Hoy, los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela se hacen presentes en la celebración bicentenaria después de tres días de histórica travesía por los mismos senderos que recorrió José Félix Rivas y sus tropas en la marcha a la victoria. Para adelante, todavía cuanta. Este mismo sitio que está aquí se desplazó Hueca y Puro, por aquí pasó el generalísimo Francisco de Miranda cuando firmó la capitulación de 1812, por aquí pasó el libertador Simón Bolívar en el año 1827. Vamos a sentar a nuestros cadetes y les vamos a explicar qué sucedió en esta parte de nuestra geografía. Y el que no tiene pasado, no puede defender su futuro. Entonces, por eso estamos aquí. Para no acordarnos de Capitán Miller, sino acordarnos de Hueca y Puro. Para no acordarnos del soldado Ryan, sino acordarnos de quién? De José Félix Rivas. 200 años después, vuelve la juventud heroica, la juventud patriota a caminar estos senderos. La misma ruta que hicieron nuestros héroes en su momento. Vamos ahora a la Hacienda de los 200 Árboles, que eso tiene dos significados. Primero, el Bicentenario, y darle fortaleza al quinto objetivo histórico que nos dejó nuestro Comandante Supremo. Preservar el planeta y la especie humana. Es el símbolo que representa sembrar aquí el roble y el zamán. Es la fortaleza que llevan los cadetes y la templanza que van a tener luego como oficiales. ¡Ya me vive! ¡La victoria vive! Ahí puede ver el ánimo de los cadetes. ¡Vamos por la victoria! ¡Vámonos! 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 ¡Venezuela, pasión y libertad! Esto que tenemos al frente acá es el Valle del Miedo. ¿Y por qué se llamaba el Valle del Miedo? Porque antes de 1567 hubo varias expediciones que intentaron pasar por ese valle y fueron destruidas. ¡Venezuela, pasión y libertad! ¡Venezuela, es mi alegría! La Comuna de Maura Correa los saluda. ¡Bienvenido, comandante! ¡Bienvenido, comandante! Ustedes están aquí, haciendo patria, recordando la historia. Muchachos, ustedes nos impregnan a uno de mucha energía para seguir luchando por esta venezuela. ¡Viva la juventud revolucionaria! 1814-2014. Dos historias separadas en el tiempo por 200 años, pero unidas en el alma de nuestra patria por el mismo ideal antiimperialista, nuestra independencia. Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.